El director general de Windsor Ciclismo, Carlos Alejandro Rosales, encabezó la colocación de la primera piedra del Centro Logístico Mercurio Windsor, ubicado en la zona industrial de la capital potosina, cuyo objetivo principal es exportar hacia Norteamérica. La expectativa principal con este centro logístico es una, pues estamos, como ya lo sabemos, San Luis Potosí está en una situación privilegiada para el acceso al mercado de Estados Unidos, y nuestra idea aquí es consolidar más manufacturas hechas en México para poder dar un porcentaje de integración en la bicicleta que nos permita acceder al mercado estadounidense con una tarifa preferencial. Básicamente entrar al tratado para no pagar impuestos por ser una bicicleta hecha 100% o en su mayoría con componentes y mano de obra mexicana. El empresario mencionó la inversión que se hizo para lograr esta infraestructura y la que se espera aplicar para los próximos años. La inversión inicial es este centro logístico, que son los 43 millones de pesos, y la idea es también que nuestra empresa hermana, que es Bicicletas Mercurio, invierta un monto similar en el cercano plazo para tratar de integrarnos a esta cadena de suministro hacia los Estados Unidos, y bueno, estos montos son de cinco a seis años. El entrevistado destacó que actualmente el mercado principal de este grupo es el nacional, pero reiteró que las miras están en Estados Unidos, y en mitigar las problemáticas que actualmente se presentan con las cadenas logísticas. Hemos visto que las cadenas logísticas se han complicado mucho, por ejemplo, los fletes marítimos han subido, por ejemplo, un contenedor que costaba 1.200 dólares a principios del 2020, ahora anda en precios de 12.000, 14.000 dólares, ¿no? Entonces eso nos da una oportunidad importante para poder fabricar nacionalmente y exportar a Estados Unidos, ¿no?, y salvar este asunto de las cadenas logísticas. Al evento acudió el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Juan Carlos Valladares, Jaime Chalita Zarur, director de Desarrollo Económico de la capital Potosina, Rebeca Valdés Dávalo, Javier Noyola Valdés, y Verónica Noyola Valdés del grupo corporativo Mercurio Windsor, así como también Luis Fernando Larriva, director general de Bicicletas Mercurio. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.